¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿You guys okay with that? ¿You take a look at it? ¿You take a look at it? Look at it and let me know because I gotta try finalizing this stuff here. Let me know this weekend or whatever you think it's happening. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!